El vals es lo mejor, es indudable, porque todos los países tienen vals. No hay un vals argentino, todos los países tienen vals, ¿no? ¿Eso me lo vas a discutir? No. No estuve, no estuve en India. Ni querés estar. Tampoco. Allá no hay vals. Parece que el olvido se abrió, te daré una vuelta por acá, otra vez la soledad se puso tu perfume. Como en tu olvido un corazón, quien lo pudiera convencer, que las recuerdas, recuerdas, te vuelve a enloquecer. Un valsesito soleador me hace subir al carrusel, de lo que sueña el síntimo de la noche conmigo. Estrellas, desestrellas, grandes del amanecer, en un canto, un ángel, en una sirena, en un café. Mentira, decida mentira, de la paz, subida de este culebrón. No me dejes sola, en esta función, ilusiones que florecen, se devanecen cuando sale el sol. No dejes pasar la ocasión. Mentira, de la paz, subida de este culebrón. Mentira, de la paz, subida de este culebrón. Después de todo, alguna vez, me voy a jubilar. No sé si habrá final feliz, no es Hollywood, el agravar. Nadie se cura un mal de amor, tomando quita pena. Y el que espera, desespera, y el que me deja en su vivir. Hace ya tiempo, no tengo tiempo para sufrir. Mentira, decida mentira, de la paz, subida de este culebrón. No me dejes sola, en esta función, ilusiones que florecen, se devanecen cuando sale el sol. No dejes pasar la ocasión. Mentira, en palabras de amor. Mentira, en palabras de amor. Mentira, en palabras de amor. Gracias.